Que llevabas conversando, me dijiste buen amigo Y me dejé, tuve asombrado, a la guerra en el camino No sabes lo que ha pasado, ayer en Jerusalén De Jesús, de Nazaret, a quien clavaron en cruz Por eso me vuelvo triste, a miel de Alemaús Por la calzada de Maús, un peregrino iba conmigo No le conocía al caminar Ahora es en la fracción del pan Van tres días que se han vuelto y se acaba mi esperanza Dicen que algunas mujeres a sepulcro fueron de alba Me dijeron que algunos otros hoy también allí buscaron Mas se acaba mi confianza, no encontraron a Jesús Por eso me vuelvo triste, a miel de Alemaús Por la calzada de Maús, un peregrino iba conmigo No le conocía al caminar Ahora sí, en la fracción del pan Que tardíos corazones Que ignorancia a los profetas En la ley se anunció Que al Mesías padeciera Y por llegar a su gloria Escogiera la aflicción En la tarde de aquel día Yo sentí que con Jesús Nuestro corazón latía A la vista de Maús Por la calzada de Maús Un peregrino iba conmigo No le conocía al caminar Ahora sí, en la fracción del pan Hizo señas de seguir Más allá de nuestra idea Y la luz del sol poniente Pareció que se muriera Quédate, forastero Ponte la mesa y bendice Y el destello de su luz En la bendición del pan Mis ojos condenarán Al amigo de Maús Por la calzada del Maús Un peregrino iba conmigo No le conocía al caminar Ahora sí, en la fracción del pan Un peregrino iba conmigo Un peregrino iba conmigo